Hey yo, ¿qué pasa mi gente? Yo soy SantaRM y me gustaría escuchar cómo sonaría un verso tuyo en esta canción. Dice Es el exo de Juan Loco Miente, solo dime que volverás hoy tan solo tu miente Aunque no regreses jamás, solo dímelo y miente Dime que abra una noche más, anda mírame y miente Aunque sé cuál es la verdad Miente, solo dime que volverás hoy tan solo tu miente Aunque no regreses jamás, solo dímelo y miente Dime que abra una noche más, anda mírame y miente Aunque sé cuál es la verdad Mienteme Para poder estar tranquilo otra vez Dime volveré Aunque yo sé que no volverás a ser mí otra vez Solo miénteme, dime volveré Solamente fue una discusión de ayer Solo miénteme Solo miénteme Solo miénteme Solo miénteme Por favor, dime Dime la tormenta ha pasado, yo siempre estaré a tu lado Caminando de la mano como un día lo prometimos Como un día lo planeamos, como un día lo pensamos Como un día lo juramos, como juntos lo dijimos Dibujamos un siempre juntos sin saber que era mentira Sin saber que tú dirías y yo sería el que perdía Creo que todo fue mentira, caricia, risas y besos Tan solo fue un sueño en el cual quisiera estar preso Tú me enseñaste a amar, a querer y perdonar Pero se te olvidó algo, no me enseñaste a olvidar La tormenta va a pasar, el único que a mí me dicen Pero no quiero estar solo en medio de esos días grises Juraste mis cicatrices, luego las abriste al doble Te fuiste sin avisar, dejando solo a este hombre Miente Solo dime que volverás hoy tan solo tú Miente Aunque no regreses jamás Solo dímelo y miente Dime que abro una noche más Anda, mírame y miente Aunque sé cuál es la verdad Mienteme